El exsecretario de Agricultura del Departamento de Santander, Javier Sarmiento, analizó para Enlace Noticias el comportamiento del abastecimiento de los mercados en esta zona del país durante lo que va de la emergencia sanitaria y el estado de cuarentena. El sector ganadero no ha sido ajeno a la crisis que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19. Dificultades en la consecución de los insumos, dificultades para la realización de trámites presenciales, para las guías de movilización, tanto para llevar a los ganados a las plantas de beneficio como para llevar a los ganados entre predios ganaderos. Y aumento en el precio de los insumos para el sector ganadero, especialmente en los alimentos. Esto está en espera de que el Ministerio de Agricultura genere un decreto para regular los precios de los productos y de los insumos agropecuarios, especialmente para el sector ganadero y evitar la especulación. Las plantas de beneficio reportan una disminución del 50% en el número de animales sacrificados, pasando un promedio de 90 a 45 cabezas por día. Esto dispara inmediatamente la ilegalidad y va a generar un efecto negativo en la dinámica económica del mercado ganadero. El experto ha hablado sobre la baja en el sacrificio de ganado, como también de reducción en el volumen del pescado que se ofrece en la actualidad. A Barranca Bermeja y el Magdalena Medio ingresan diariamente 90 toneladas de productos agropecuarios procedentes de la Central de Abastos de Bucaramanga. Estos productos presentan estabilidad, tanto en su precio como en su oferta. A nivel de finca, sí se han reportado por parte de los productores dificultades para el transporte y poder llevar los insumos agropecuarios a sus fincas. Esas restricciones que hay de movilidad generan una dificultad para que ellos, tanto lleven sus insumos para la producción de sus sistemas productivos, también para los mercados y los aprovisionamientos de las personas que viven en la zona rural, por la dificultad y la ausencia del transporte público interveredal. El sector de la pesca reporta una disminución del 26%, bajando de 34 toneladas a 25 toneladas de pescado, lo cual va a generar alguna dificultad en la oferta para este producto a los consumidores. En general, Sarmiento concluye que hay comportamiento entre los referentes que permiten augurar que habrá abastecimiento de los mercados garantizados por lo menos en las próximas semanas.